Encho Valle es un primer actor de reparto de una amplia trayectoria en la escena nacional argentina. Se inició profesionalmente en el teatro en la década de 1950. A lo largo de más de seis décadas en las tablas, compartió espacio con colosas figuras como Cayetano Biondo, Elda Dessel, Alicia Bellán, Enrique Fava, Nené Malbran, Fernanda Mistral, Luis Politi, Alicia Verdaxagar, Daniel Alvarado, Virginia Lago, Roberto Carnaghi, entre otros. En televisión además de trabajar en varios teleteatros y ciclos, co-protagonizó en 1980 junto a Elcira Olivera Garcés la telenovela llena de amor con libro de Abel, Santa Cruz. En cine trabajó en más de 17 películas, debutando en 1959 con El Dinero de Dios, dirigida por Román Viñoli Barreto, junto a el primer actor Francisco Petrone en el rol de un sacerdote. Su última aparición se dio en 1981 con Cosa de Locos, una comedia dirigida por Enrique Daoui, con protagónicos de Palito Ortega, Carlitos Balá y Luis Tasca. El 27 de agosto de 2012, en el Teatro Tabarís, la Fundación Sagay le entregó el premio reconocimiento a la trayectoria 2012, a figuras del medio audiovisual mayores de 80 años.